Continúa la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La iniciativa se coordina de manera conjunta con la municipalidad, con una importante respuesta por parte de la comunidad universitaria. Ha sido muy positiva porque estamos viendo ya desde las 9 que empezamos mucho movimiento y que se va a sumar en las otras ocasiones que hemos venido que también se ha vacunado bastante. ¿Aproximadamente en qué porcentaje están los vacunados acá en el campus? De los anotados se ha vacunado un muy buen porcentaje, más del 70-80% de la gente que se inscribió. Por otro lado, también espontáneamente. Hoy, por ejemplo, tenemos 70 citados. Pero si hay gente que por alguna razón no se anotó, puede llegarse en el horario en que estamos, que hoy vamos a estar hasta las 2 de la tarde y lo vacunamos. ¿Es gente que está completando sus esquemas o todavía hay personas que están iniciando la vacunación? Es gente que completa. La mayoría son refuerzos, o sea, las terceras dosis. Pero hay algunas segundas y también, bueno, hoy una primera. La importancia de que a nivel ciudad es realmente significativo el número de personas vacunadas. O sea, se ha hecho un buen trabajo. Tenemos más de un 90% en todos los grupos etarios y digo con esquemas completos. ¿Qué es importante eso? Hablando de segundas dosis en el caso de los menores de 11 años y de terceras dosis desde los 12 hasta la población adulta. Por último, Rosana nos decía que para hoy hay 70 inscriptos. ¿Esto se va a seguir haciendo periódicamente acá en la universidad? Por ahí no ponemos, sí ponemos los jueves, pero no todos los jueves. Cuando vemos que la población anotada es suficiente, entonces nos organizamos unos 4 días antes, una semana antes, se coordina para que pueda ser notificado y comunicado acá para que la población se entere. Y bueno, a su vez los anotados son citados a través de un mail, a través del teléfono. Pero además la convocatoria de los que vienen espontáneamente. Entonces se fija un día. No tenemos un día fijo ni cada 15 días ni una vez al mes, pero en cuanto hay población que se quiere vacunar, coordinamos y venimos. La licenciada Rosana Mació también se refirió al inicio de la campaña de vacunación antigripal en la ciudad. Como sabemos, la vacunación antigripal ha comenzado ahora y siempre ha sido en escala de acuerdo a las vacunas que se van recibiendo. Por ahora, Río Cuarto está vacunando a personal de salud como prioridad y hoy se comenzaba con la vacunación en niños menores de 3 años. Bueno, algunos que son como calendario y los mayores de 2 años que es con certificado médico. Es muy importante la pregunta que me hace es porque cuando inició la vacunación COVID, se esperaba 15 días antes y 15 días después para recibir cualquier vacuna, ya sea de calendario, antigripal, neumon, la que sea. Eso cambió. El tema de esperar esos días era porque era tan nueva, por ahí tan discutida la vacuna, que para no asignarle reacciones adversas, que a lo mejor podían ser por otra vacuna, la vacuna COVID, para resguardar la vacunación COVID. Pero las dos son vacunas inactivas, digamos. No hay ninguna vacuna COVID a virus vivo, tampoco hay ninguna vacuna, o sea, hay vacunas de calendario, pero se puede poner juntas o con cualquier intervalo. Es decir, yo me puedo vacunar hoy con gripe y mañana recibir la COVID o a la inversa, o dentro de una semana o también juntas. Entonces, no hay ningún problema en ponerla con cualquier otra vacuna, ya sea de calendario o antigripal. Es importante porque hoy por hoy las dos son importantes. No bajar la guardia con la vacunación COVID y que la vacunación antigripal sea óptima.